Como el cordelito de la manada, hoy vamos a gozarnos en la presencia del Señor. Y como cordelito salando, y como cordelito salando, y como cordelito salando. ¡Eso! ¡Me corte a alguien! ¡Vale, Señor! ¡Vamos a entrar a los puños! ¡Uno, dos, indosible! ¡Vénsele y triunfale! ¡Vénsele y triunfale! ¡Hace lo que pase! ¡Venga lo que venga! ¡Eso! ¡Alábale! ¡Adórale! ¡Alábale! ¡Adórale! ¡Con tu alegría! ¡Y como cordelito yo saltaré! ¡Y como las águilas volaré! Y como cordelito yo saltaré, y como las águilas volaré. ¡Así! Saltando aquí, saltando allá, así, 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 te lavaré. Saltando aquí, saltando allá, así, así, te lavaré. ¡Saltando aquí, saltando allá, así, te lavaré. ¡Y como cordelito! ¡Y como cordelito yo saltaré! ¡Y como cordelito yo saltaré! ¡Y como cordelito yo saltaré, y como cordelito yo saltaré, y como cordelito yo saltaré, y como las águilas volaré. ¡Saltando aquí, saltando aquí, saltando aquí, saltando aquí, saltando allá, así, 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 te lavaré. ¡Saltando aquí, saltando aquí, saltando aquí, saltando allá, así, te lavaré. ¡Saltando aquí, saltando aquí, saltando aquí, saltando allá, así, así, te lavaré! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la manito! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Y arriba la manito! ¡Eso! ¡Campás alegres, cachová! ¡Japitánse de toda la tierra! ¡Vamos, calávalo ahí! ¡Amén! ¡Gracias!